Felina Vida mía, saluda. Felina Vida, ay, saluda. Felina Vida, Aloncel. Ay, me mató. Rubén, Felina Vida, estamos filmando. Vane, Felina Vida, estamos filmando. Hola, aterre, aterre, tío, hola. Solé, Felina Vida, estamos filmando. ¿Qué pasa, perro? ¿Todo bien? A la albenja. Un saludo albenja. ¿Qué año albenja? Felina Vida, Felina Vida, estamos filmando. Felina Vida, papá. Estamos filmando, Nico. Felina Vida. Felina Vida, Felina Vida. Felina Vida, chicos, estamos filmando. Felina Vida, mamá. El equipo de ECO. Qué bien, Carla. Como que mucho tiempo... Veo que estás cachada, Carla, eh. No le foqués los ojos. Manchita. Chicas. Veo con los ojos, veo con los ojos. Digan Felina Vida que estamos filmando. Estás comiendo el sándwich, eh. ¿Sarica? No, Felina Vida. Felina Vida. Felina Vida. Muy bien, muy bien. Estamos filmando en vivo. Felina Vida. Felina Vida. Felina Vida. Papalau. Aterre qué? Aterre. Aterre. En tu la vida Aterre si conecta tu calidad. communicated. Mi único amigo enfermo en aparecer. ¿Qué hacer? Lo dejan. Felina Vida. Felina Vida. Webandés. Felina Vida. Bueno, gracias. ¿Y ahora pese una ave? Que la pases muy bien. Igual. Loxer, Feliz Navidad Finlandia Pato, Feliz Navidad estoy filmando Perdón Feliz Navidad estoy filmando Y bueno, agarrate comiendo Un salido y cordial saludo para todo el personal Te transmiten en comunión Feliz Navidad para todos Y un buen chinchito Fincha de río eres este La gente de la guardia La gente de la guardia le manda muchos saludos Feliz Navidad Feliz Navidad para ustedes Felicidades para todos Felicidades Dale, sale ATR ATR, perro Cajeteada cumbia No, no, mira ahí sale